Y sobre ese tema también se pronunció el ministro de justicia Aníbal Torres, quien además hizo un balance de las denuncias en torno a este gobierno. Escuchemos. Ha cometido errores, ha cometido errores. Es un ser humano. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores, ellos no se equivocan nunca. Cuando mi hermano ha celebrado un contrato con una entidad estatal, no de mi sector, lo llamo y le digo, pero ¿cómo es esto? ¿Has firmado esto? Y me dice, pero ¿qué cosa? ¿Qué querías? ¿Que no lo firme? Si el abogado me dice que lo firme. Si no he firmado con ninguna entidad de tu sector, no he contratado con ninguna entidad de tu sector. Y comienza la crítica allí a la prensa. Yo inmediatamente he solicitado a la OCE y a la Contraloría para que me investiguen, para que hagan una investigación seria. Si quieren, levantando todos los secretos que pueda tener. No, el único secreto que no me pueden levantar es el de la cama, nada más. Pero cualquier otro secreto que me levante. Allí me hacen la acusación sin una sola prueba. Y eso lo han hecho permanentemente. Eso es difamación de difamadores profesionales. Ya, pero... Bueno, pues, yo lo quiero.